Comunidad del barrio Oro Negro denuncia problemática por gaviones deteriorados. Según esta comunidad, esta estructura lleva más de 18 años instalados en este sitio. Aseguran que su estado es débil y empeora con el paso de los días, poniendo en riesgo la vida de habitantes del sector. Como lo ven, ya se está presentando una problemática con los gaviones. Lo que queremos es que nos ayuden a conseguir las mallas, las canastas, para que nos ayuden, para que de pronto no represente peligro para los niños. Entonces lo que necesitamos es que nos colaboren los entes competitivos para esta situación que se presenta, ya que yo tengo hijos y puede presentar un peligro para ellos o para los demás niños. Vecinos tanto de la parte alta como de la parte baja del barrio muestran su preocupación ante el riesgo que corren por el debilitamiento de dicha estructura, a la cual, según la comunidad, la malla ya no soporta el peso. Ya lleva más de un año que viene presentando la problemática de los gaviones, entonces necesitamos que nos den pronta solución. Los niños andan jugando ahí, pues yo estoy pendiente que ellos no vayan a correr por este lado porque Dios no lo quiera, de pronto se les venga los gaviones encima. La comunidad hace el llamado a las entidades competentes y espera atención y pronta solución ante esta situación que para ellos ya representa un peligro inminente. ¡Gracias!